Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como configurar cámara en World2Bars 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es más rewifiquiar de seleccionar el menú del juego, luego pulsamos en off-vienes y aquí tenemos off-vienes generales. Más abajo tenemos que encontrar cámara, aquí está y aquí es donde nosotros podemos configurar nuestra cámara. Por ejemplo, vamos a restaurar predeterminados y vamos a poner velocidad de rotación en esta posición, aquí posición horizontal en esta, aquí posición vertical de cerca aquí y simplemente haces con todo lo que ves aquí. También puedes aquí, por ejemplo, habilitar cámara en primera persona, usar cámara libre y activar, bueno, de facto, puedes usar activar y configurar muchas cosas. Y bueno, no me gusta el video, si es realmente un saludo para ti, deja un me gusta y nuevo el video,askrisa el canal hasta el final.